Música ¿Y usted qué hace ahí metido? ¡Sálgase en este preciso momento! Hola, ¿cómo estás? Más bien, ¿usted qué hace con esa ropa? ¿Ah? ¿Y por aquí? Venga mamita, métase un rato aquí, que se va a desmayar de tanto calor ¿Y usted qué se cree atrevido? Si yo estoy vestida así es porque no vivo aquí Pero sí sé que son mis tierras y se sale en este preciso momento ¡Ay mamita! Usted sí es bien bonita pero bien atolondrada, ¿no? ¿Y desde cuándo esto es suyo? Además no estoy en la tierra, estoy en el agua Y que yo sepa, el agua es libre, mi amor ¿Se sale o se sale ordinario? ¡Ay! Igualada Yo me salgo, eso sí, pero mi amor Tapes esos ojitos porque yo ando con la ferocidad al aire, ¿oyó? Y no quiero que después se me termine de enamorar de este morenazo, ¿ah? Mire, cállese Yo me voy y no pienso volver a verlo, ¿ok? ¡Auxilio! ¡Auxilio! Oiga, ¿qué le pasa? Algo me mordió, algo me mordió ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ayúdeme! ¡Señorita! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oiga, no es gracioso! ¡Oiga, ¿dónde está? ¡Oiga! ¡Por Dios, repóndame! ¡Ay, no! Necesita dar respiración boca a boca ¡Usted es detestable! Mamita, no niegue que le gustó Se le notaban las ganas hace rato Además, salga y limpiese las babitas Ya quisiera usted, atrevido No lo quiero volver a ver nunca más Nunca digas nunca, mi amor Y menos a este pechito ¡Sirenota! Mira, mi amor Solo nos queda esta propiedad Y habremos comprado todos los terrenos de la zona Senderos de la naturaleza Es todo un hecho Y claro, pues Todo gracias a mí Te dije que a esta gente Solo hay que mostrarles que sus tierras valen un poco más Y te la venden sin pensarlo Tú sabes que todo lo que propongan Me lo consigo Seguro que sí Principalmente después de enseñarles nuestras ofertas No creo que se rechacen Será pan comido Mira, por ahí anda alguien Señor, hola Hola, sí Buenas tardes Oiga, no respetan hermanos Yo estoy bañando las gallinas A ver, ¿quién es? Estimado, disculpe Estoy buscando al propietario de estos terrenos De casualidad sabe dónde los puede encontrar Ya lo llamo Ah, verdad que soy yo Señor, verá Mi nombre es Dave Blanco Represento a la constructora Ávila Y bueno, vendo que voy a hacerle una oferta Por su lindo terreno Señor Caballero, disculpe ¿Me recuerda su nombre? Claro, supongo Quiere conservar el anonimato Eh, verá Aquí tengo una oferta muy importante que hacerle Seguro es más de lo que vale su terreno Claro está, sin menospreciarlo Pero quisimos ser generosos Y darles un nuevo comienzo a toda la gente de esta zona Eh, para que tengan un lugar donde vivir Un lugar digno Así que solo tendría que firmar el documento en el cual hace el traspaso de territorio Y quedaría ya todo resuelto Eh, además recuerde que será muy rico Y claro, estará favoreciendo a una buena causa Eh, disculpe ¿Se conoce? Eh No sé, ¿lo conoces? Sí, sí Lo he estado metido en las tierras mariscas Arredo de la colina Mentira Estaba nadando en el río Así como Dios me trajo al mundo Además el agua es libre Como los corazones Que no tienen dueño Sí, suena muy poético Seguro gusta a usted la buena literatura, ¿no? No leo Pero solo dice el filósofo Galigaliano Bueno Haz lo que nos compete El negocio ¿Le parece si cerramos de una buena vez? Mis tierras no están en venta Está muy bonito el maletín Me lo pueden simar Pero no lo quiero Ni su dinero, ni el billete Ni el cuento, ni el maletín Así que, don Baño Eche patrola Señor Blanco Eso Tey Blanco Y usted Ya sabe dónde encontrarme Reinita Mi amor ¿A qué se refiría Con corazones libres? ¿Por qué no te callas, Dave? Lo siento, mi amor Solo que me pareció muy curioso Seguro de ser un tipo muy inteligente Ese filósofo galigaliano Déjate decir estupideces Y enfócate en lo que nos acaba de suceder Pero, mi amor ¿Cómo lo vamos a convencer? Ya ves que ese tipo parece que ni le interesa el dinero No te preocupes En esta vida Todos tienen un precio Vamos Buenos días, vecino Si le puedo decir así, ¿verdad? Ay, mamita A usted le quedó Pero ganosa Quedó ganosa, ¿cierto? ¿Qué? ¿Me viene a ofrecer más plata por mis terrenos? ¿Dónde está el botrón de su novio? ¿Seguro lo tiene metido en esa bolsa? Como usted me dijo ¿Qué hacen mis tierras? No, vecino Al contrario Yo estoy en las mías Ya me quedó claro Que usted no va a vender sus tierras No se preocupe por eso Pero Quise venir a saludar Y conocer un poco ¿Y usted cómo sabe que Dave? Este es mi novio Ay Se le nota, mi reina A ese careniña Se le nota en la carita Que es el novio suyo ¿Sabe qué es lo que? A mí me sorprende Que una fieruda como usted Usted con un maniquí de esos ¿Ah? Pero bueno Como dicen en la ciudad que La gente rara Citadina pierde el estilo Bueno, me sorprende Y si no lo pierde Se lo roban Y a usted, mamita Yo me la robaría Todita Pero qué vecino más particular ¿No? Y directo Mamita ¿De qué esperaba? Me llega a la casa Con el maniquí ese Y con un maletín lleno de dinero A comprarme las tierras Lo que yo nunca vendería en la vida ¿Y qué? ¿Le fui a comprar su dignidad o qué? No, esa sí ya la perdí En las ferias la vez pasada Seguro anda todavía Tengo que ir por ella Porque anda seguro en el banco Ahí donde me quedo dormido Patas arriba Que por cierto Me hubiera gustado Arruncharme con usted Mire, ¿sabe qué? No pienso seguir con esta plática ¿Qué tal si Celebramos un brindis? ¿Qué dice? Nos tomamos Estas cervecitas Aparte con el color que hace Viene muy necesario Usted debe estar cansado De tanto martillar Pues mamita Es lo primero que hice Imagínese Me levanto esta mañana Después de la visita que tuve Salí corriendo A tapar todos los huecos Del cerco ¿Sabe por qué? Pues yo le veo la cara A ese muchacho Y yo digo Se me llega a escapar Una gallina La Cleotilde La Clara La Aida Usted tiene cara Que le encanta el zancocho Yo no me voy a arriesgar A perder mis gallinas No se preocupe Que Deife es vegetariano Por eso mismo Es que ustedes Los de la ciudad No entienden nada Mamita Usted tiene que pagar Otra vez el colegio Los mismos se atraen Mis gallinas también Son vegetarianas Imagínese Salen por allá corriendo Y no se quedarían Esos dos Bueno ya Entonces ¿Nos tomamos las cervezas? Mande pues para acá Entonces si está bien fría Mire, ¿sabe qué? Déjeme abrir estas cervezas Y brindamos Mamita Yo sabía que usted Era medio re trechera ¿No? Todos tenemos un pasado ¿Y qué? ¿Usted se avergüenza del suyo? ¿Es muy malo o qué? ¿Acaso somos nuestro pasado? Me va a dejar cruzar Digo, para estar a su lado Hágale mamita Cuidado se me aruña Ese cuerpito floral que tiene ¿Ah? Gracias ¿Vio? Y no soy yo Que tengo mi aroma Normal Aquí el aire Es más limpio Más rico Eso sí No me va a traer A su novio por aquí No se preocupe por Dave Que desde que llegamos Se la pasa perdido Todas las tardes Mamita Yo creí que eso Era una corona Pero resultó Que son más grandes Que los de un venado Ay, yo sabía Perdón Perdón No se preocupe Que Dave es lo que menos me importa Además Que no es mi novio Más es como mi asistente Podría decirlo Pero No hablemos de él Mi asistente Ni saben hablar Los de ustedes de la ciudad ¿No? Mi asistente Perdón Cuénteme ¿Cuál es su nombre? Uy Tranquila Tranquila Mamita Ya se enamoró ¿Cierto? Yo le tengo que decir algo malo Y tiene que formar fila En mi club de fans Que empieza en este pueblo Y quién sabe dónde termina Pero ¿sabe qué? Le voy a dar el gusto Yadir Yadir Ernesto Nicanor Mi saludo Mi reina Puro nombre de Hollywood Así veo Yadir Muchísimo gusto Un nombre bien llamativo Para una persona De un perfil Como usted ¿Y usted? Florencia Ávila Para servirle Pero cuénteme ¿Por qué tanto amor Por estas tierras? ¿En serio? ¿Se le tiene que hacer la pregunta? Es sencillo Usted sabe que cuando En un lugar Se va toda la familia Y queda uno solito Lo único que nos queda Es la tierrita Y además aquí Mi papá andaba rebotando Por todos esos barriales ¿Sí? Allá esos dos arbolitos De allá ¿Sabe qué pasó? Se rejuntó mi mamá Mi papá ¿Sabe qué? Como saltaban las piedritas Eso sí Aquí está el resultado Pero lo bueno fue que Me hicieron con unas ganas Porque este morenazo Que tiene acá enfrente Mi amor Es un monumento Esótico Me parece Usted Nunca deja de ser seductor Pues mamita A mí me parece Que usted nunca Deja de preguntar Por mis tierritas No es eso Simplemente que Se me hace un poco extraño Todo esto del apego Sobre sus tierras ¿Cuál pego? Si acá el único que vive Soy yo No me refiero a eso Vecino Sino que ¿Por qué aferrarse Tanto a unas tierras? Ah Chica lista Mamita Bañese los oídos Le acabo de contar Le acabo de decir Usted allá en la ciudad Ah no Ese es el smog Que se les entra Por las orejas Usted no se cansa De verdad No mamita Pues es que Yo teniendo la cara Tan cerquita Pues qué voy a hacer Pero qué Me va a preguntar Más por mis tierras No No se preocupe Simplemente Pensé que iba a estar Un poco más interesado En lo que se iba a construir Aquí Y le pudiera dar Un giro a su vida Digo Un giro Yo para qué quiero un giro Si acá vea Me pego un giro Y bailando si quiero No 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 Ya sé Ya sé qué es lo que está pasando Mamita Ya me entendí Usted a lo que vino acá Mira mamita Tú te estás equivocando conmigo Vienes acá a insistirme Dese cuenta de algo Que usted no aprende Vaya estudie Que le devuelvan la plata A la escuelita Porque hay algo Que se llama lealtad Y la lealtad de sangre Es más importante Que cualquier cosa Vale más Que un maletín Lleno de billetes Cargado por Barbie O Ken Lo que sea Está bien Yo le respeto Simplemente le estoy diciendo Que si le quiere dar Un giro a su vida Por lo menos Pudiese ver el Proyecto que se va a realizar aquí Va a ser una urbanización Que le va a dar Mucho trabajo A muchas personas Y usted va a poder Ser parte de eso Por lo menos Tómese el tiempo De leer el proyecto Reinita Me voy ¿Sabes por qué? Se ganó el premio Al aburrimiento Echan mejores chismes Las gallinas Usted no fue el único Que perdió una familia Yo también perdí una Pero al contrario de usted No voy y me acuesto A dormir y a llorar Y a quedarme aferrado aquí En estas tierras Que lo único que son Es un recuerdo ¿Y usted qué sabe Si yo lloro? Además Uno no puede negar La tierrita Donde nació De verdad que usted No entiende Usted no le entra En la cabeza Lo orgulloso Que haría sentir A sus padres Si sabe que está Colaborando con un proyecto Tan importante Como es Este de aquí De verdad Léalo Tómase un tiempito ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Que le llene los bolsillos Más de plata A los ricos? ¿O qué? ¿Me va a dar un mercado De esos que le dan uno Para que uno dé un voto Por un candidato Que ni se acuerda El nombre del país? Mamita Eso a mí no me interesa ¿Oyó? Pierde su tiempo Mi amor Eche para el otro lado Espérese ¿Por qué no accede A trabajar conmigo? Va a beneficiar Muchas personas Ya entendí Lo que pasó Mamita Usted se enamoró De mí ¿Cierto? ¿Y usted qué se cree? ¿El centro del universo? ¿El rey o qué? Claro Es que usted venía acá Yo lo voy a conquistar Así toda seductora De la ciudad Con las cervecitas Y el morenazo Va a caer ¿Cierto? Pues no Le salió todo al revés ¿Y sabe por qué es eso? ¿Por qué? Porque Esos ojitos Color miel Se iluminan Cada vez que ven Este par de Paroles Además Estoy seguro Que esa vez Que me vio en el río No dejó de pensar en mí Y hasta me soñó ¿Cierto mi amor? Y esa boquita Color fresa Tiene una urgente necesidad De besarme ¿Cierto? Entonces ¿Qué es lo único Que podemos hacer ahí? Ceder Ante el deseo Mi amor ¿Cierto? Oiga Despierte Que se puso toda rosuda Usted sí que es bien golosa ¿No? Y no le avergüenza Con esa ropa elegante Ser así Está sudando ya Chau mamita Nos vemos ¿Qué le pasa atrevido? Sin vergüenza Y que no siente lo mismo Mi amor Aquí has estado Te levantaste temprano Y desapareciste toda la mañana Mirá que ni desayunamos juntos Sí Lo que pasa es que Viene a recorrer los terrenos Las tierras están lindas Y no lo había notado antes ¿Cómo? ¿Y desde cuándo a ti te interesa Cómo se ve todo esto? Además no te encariño mi vida Recuerda que esto Va a ser un espacio vacío Para la construcción En fin Me tengo que ir al pueblo Y te veo al rato ¿Otra vez? Sí mi amor Tú sabes Los arquitectos Tenemos que conversar Sobre el proyecto Es muy importante Te veo ¿Sí? Chao baby Yadir Uy reinita Usted si no se cansa De hacerme la cacería ¿No? Mire Yadir Solamente vine a Realmente no sé que vine ¿Necesito alguna razón? No ninguna Me acaba de confirmar todita Pase para acá Eh, disculpe Yadir Necesito atender esta llamada Es algo urgente Que no puedo dejar pasar ¿Nos podemos ver más tarde? Mañana a las 3 en el río Pero no me voy a dejar vestida Ni alborotada o yo No, no, no se preocupe A las 3 estoy en el río Permiso Se suspende todo Por favor Apagan todas las máquinas Y se retiran a la ciudad Ya les dije que les voy a pagar Como que se hubiesen terminado el trabajo Así que por favor El trabajo queda suspendido Hasta no aviso Les estoy diciendo Que encontré la razón correcta Así que por favor Acaten las órdenes Y retírese Pero qué apasionados se ven ¿Y tú qué te preocupas tanto Por tu imagen? Florencio, mi amor Pero ¿Pero qué haces aquí? No, no, no te preocupes No pienso interrumpirte Y mucho menos a ti, querida Que te ves tan feliz Perdón, yo no entiendo nada A ver, Harry Tú me dices que estabas soltero Eh, no, mira Lo que pasa es No, no, no ¿Sabes qué? Ni te preocupes en explicar Harry No te pudiste inventar otro nombre Bueno, eh Te cuento Para tu información Acabo de cancelar todas las máquinas Y como la vida me sonríe Pienso hacer lo mismo contigo Para responderte Querida Él es mi ex novio Y mi ex empleado No los interrumpo Los dejo Espérame amor No, esto es un error ¿Error? Pero si me dijiste que era amor a primera vista No creo que la necesites a ella Teniéndome a mí ¿Eres rica? No, mi amor Pero estoy rica ¿Que no me ves? Eh, no creo que me sirvas a mí mucho Eh, mira Yo me tengo que ir Pero sinceramente Fue un gusto Perdón, errores pasan ¿Sí? Discúlpame ¡Harry! ¿Era Harry? ¿Era Harry? Bueno, creo que llega a tiempo Vecino A tiempo Y echa una mamacita, mi amor Usted sí cada vez que se unta más de pueblo Se pone más linda, ¿no? Bueno, y ahora me va a decir Que la sacó corriendo ayer de mi casita Tenía unas cosas que revertir Pero por suerte llega a tiempo Bueno Pues me alegro mucho por usted Además le tengo un regalito ¿En serio? ¿Y qué es? Tenemos un poquito, pero ¿Es en serio? ¿Lo firmaste? Sí Me voy a atrever en confiar En una mamazota como usted Y si tengo que ayudar a las personas Lo voy a hacer con mucho gusto Lo acabo de hacer No puedo poner En juego su confianza y su lealtad Por un trabajo como este Es verdad que sí Vamos a ayudar a muchas personas Pero ya encontraremos la manera de De solucionar eso Y que usted siga siendo mi vecino Encontraremos No me ensucie el río Vecino Si ve mamacita Está terriblemente enloquecida por mí o yo Admítalo Ay cállese